El delantero noruego tuvo que ser sustituido a la hora de partido por la que puede ser su tercera lesión de la temporada. El delantero del Dortmund se retiró con molestias en el aductor de la pierna izquierda, visiblemente dolido por dejar a los suyos en plena pugna por los puntos ante el Ofenheim. La cara deja al André jamás de un corazón parado en el entorno del Borussia Dortmund.